Música Prompe esa frontera, ahí es donde comienza a atacar y presionar para recuperar rápido el equipo de Saúl Madero Por lo menos hay un poco de brisa acá, en el sol inclemente sobre el Misael Delgado Minuto 9 y medio de la primera parte, 0 a 0 Petares, Carabobo acá en Valencia La tiene en la mitad de la cancha, atento Alain Giroletti, cerca Roberto Carlos Bolívar Pasó Centeno también, pone pausa Giroletti, al medio con Roberto Carlos Bolívar Se va a animar, con el puño rechaza Herrera, un costado a la derecha Cortado por la izquierda costa, el balón dividido en la mitad de la cancha La va a recuperar el conjunto parroquial, al medio Martínez entre dos Pase filtrado a la derecha, subió bien, pelotazo bueno del señor Martínez Se lo han desviado, parece ser que sale Pero en definitiva Está el juvenil Ronaldo Tipián, ataca más por la izquierda Roberto Carlos Bolívar, cerraba en el área, bien lo hizo Acosta por la izquierda del piojo Quintero, la ganó Val dorsal número 7, la pisa Quintero, pausa de Quintero Busca encarar y tocar con Roberto Carlos Bolívar Que está pisando el verticelario, entregó a Manríquez que va a probar Salvó con una mano bien espectacular Herrera Lo encortó con Manríquez, está haciendo la diagonal Manríquez Pasa entre uno, Maita se la dolió, cuidado Manríquez, no se puede perfilar A la derecha descargó con el piojo Quintero Va Quintero, cortó bien a costa, acompaña también Centeno en la mitad de la cancha Va a recuperar el Chimpa Novoa y esta es peligrosa, sigue Novoa A la izquierda con Olivera, por la derecha pasó Valderrey Va Olivera a perfilarse derecha, va el uruguayo Pasó cerca, para la izquierda, al minuto 39 Tres hombres en la barrera, está Giroletti, también Quintero Acompaña Maita, vamos a ver cuántos coloca Eduardo Lima Jugada peligrosa, ahí están Maita Vamos a ver Está el Peluche González También Va a ser el Peluche al arco Bien, en bolsa sin problemas Eduardo Tiempo cumplido acá En el Misael Delgado, esto está por terminarse Comentarios en la voz de Richard Morales En el medio, tocó atrás con el Peluche González A tres cuartos de cancha González, buscando Olivera La pared es buena, va Peluche, sigue encarando Sigue Peluche, va a perfilarse, va hasta la raya final Peluche El balón lo desvía Manríquez Será tiro de esquina para el Granate Derecha, largo arriba, al costado derecho Corta, a media péndula, la Aucard también Olivera, intenta hacer un sombrerito Olivera, se animaba y casi hacía un bolazo Pasó por encima Va Quintero hasta la raya final Centro de la chica Le quedó roto Carlos Bolívar Se salva, pegó en el travesaño Y lava a Óscar Herrera ¿Cómo se salvó el conjunto de Carabobo, Richard? La mejor ocasión del partido Y fue en las piernas del Deportivo Petare Ganó por la raya, a la derecha Vamos a ver, encontró a Maita Manríquez Pegado a la raya, salió bien Manríquez Intentaba conectar con Roberto Carlos Bolívar No quiere problemas y revienta Con todo hasta la mitad de la cancha La peleaba, no boba Ganó Luis Martínez Vamos a ver, está buena Martínez Vamos a ver si se perfila de zurda Martínez Daba rebote Herrera Valencia, Maita Lo bajaban en la mitad de la cancha Todavía no sanciona la falta Gómez La pelea y la lucha banqués Contra el Mono Suárez Abraza que de costado Cerca de la línea punta y aguda Del banquillo de Johnny Ferreira A favor del conjunto del Petare Y Deportivo Petare, pasión de gigante Búscanos en www.deportivopetare.nfc Deportivo Petare Y su peluuto sucio Chamo Collado Profunda Suge Maita Por el costado derecho Sigue armando En corto con Manríquez Vamos a ver Le pone velocidad José Manuel Manríquez Autopase de Manríquez Tocó atrás Enredó Manríquez Tocó atrás Roberto Carlos Bolívar ¡Búscala! ¡Gol! ¡Gol! Del Petare Le puso corazón Manríquez Entre todos Entre tres El balón regoteó Solo para Roberto Carlos Bolívar Batiendo Herrera Y al 44 Se gana el Petare 1 a 0 Atento arriba Nadie se puede sentar acá En el banquillo del Deportivo Petare Vamos a ver cuando lo pinta Gómez 48 minutos Ya cumplido acá Sacó Lima Arriba A la mitad de la cancha La va a pelear a Costa Manríquez La manda a cualquier lado Va Maita Va a tener que salir Herrera Esto está Terminado Será victoria del Petare Sacó arriba Herrera Y en estos instantes El principal Gómez Otorga la victoria Para el conjunto del Petare La segunda Del equipo parroquial ¡Adiós!